Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, un corto de saludo para todos y bueno, contento de estar nuevamente en el Glorioso Cúcuta Deportivo. Se suman ya dos semanas con el equipo en el trabajo de pretemporada. Bueno, sí, gracias a Dios se suman ya varios días de pretemporada, bastante exigente, bastante fuerte, la mano y el cuerpo técnico que viene encarrilado directamente con el ascenso. Yo también vine con esa expectativa, aportar todo y bueno, esperemos así sea. Colocar un grano de arena con su experiencia y su jerarquía. Sí, la verdad es eso, creo que nuevamente tomo el rumbo de Cúcuta Deportivo en el ascenso. El semestre pasado estuvo a puntos, bueno, esta vez lo tenemos que lograr así. ¿Cuál fue su experiencia en el torneo pasado en el fútbol colombiano? Creo que el torneo en la edad es maravilloso, el fútbol colombiano se ha vuelto cada vez un poco más aguerrido, mejor, cada vez toma mayor rumbo. Tengo experiencias que dejan, bueno, esta vez vengo a cumplir una que es el ascenso y espero lograrlo. ¿Le gusta esta plaza, esta ciudad? Sí, me encanta. Desde que llegué en el 2015 fue lo mejor. Creo que me acogió de la mejor manera, me abrió sus puertas para mostrar mi talento y bueno, nuevamente soy llamado y bueno, agradecido con eso. ¿Mucha juventud, Diego? Sí, la verdad sí, se mezcla experiencia con juventud, se está grabando un buen plantel y esperamos ser la mejor para todos. Muy amable, éxito, muy amable. Bueno, gracias, muy amable a ustedes.